hola mis amigos quería hacer un vídeo con ustedes en cómo podemos lavar nuestras manos porque ahora la mejor manera en cómo podemos evitar esa enfermedad que está caminando en la comunidad es para lavar las manos y primero quiero cantarlo en inglés y después cuando encuentro las palabras en español voy a cantarlo en español entonces la primera cosa que hacemos es poner un poco de jabón en nuestras manos y poner el agua así y vamos a cantar twinkle twinkle little star see how clean my two hands are soap and water wash and scrub get those germs off rub a dove twinkle twinkle little star see how clean my two hands are y es mejor para hacer eso al menos 20 segundos y puede cantar otra vez si quieres twinkle 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 little star see how clean my two hands are soap and water wash and scrub unwanted tub get those germs off rub a dove twinkle 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 little star see how clean my two hands are y puede poner tus manos así los dedos así y también puede lavar aquí y aquí y luego luego en jaguelos. Uno y el otro. Ah, el agua se siente muy bien. Gracias para lavar las manos conmigo. Ustedes pueden lavar tus manos y mandarme un video en cómo están aprendiendo de lavando las manos juntos. Espero que ustedes pasaban un día tan bonita y quiero hablar con ustedes pronto. Adiós.